El partido lo perdemos porque no defendemos, evidentemente nuestro trabajo defensivo es muy blando, inexistente en algunos momentos y todo lo basamos en un intercambio de canastas y evidentemente así en esta liga no se puede ganar. No podemos pensar que cualquier equipo aquí en casa nos meta 80 puntos. El día de la Laguna nos meten 80 y estamos afortunados y ganamos. Y hoy haciendo un 2 de 13 o 2 de 13, sí, en tiros de 3, pues lógicamente si no está sólido defensivamente el equipo con rival te gana. Curiosamente ganamos el rebote, valoramos 30 más que ellos y perdemos. Lectura. Nuestro uno contra uno es inexistente. Hay jugadores que no quieren trabajar el uno contra uno. Entonces a partir de ahí podemos estar hablando todo el día de las ayudas, de no ayudas, pero lo que no puede ser es que no tengamos ninguna solidez en el trabajo de uno contra uno. Independientemente de luego se puede hacer errores, el equipo juega precipitado porque en algún momento va por abajo en el marcador y quiere remontar el partido. Pero salimos del vestuario, hacemos 3 minutos brillantes, 5 minutos de defensa extraordinaria y remontamos 12 puntos. Chip. Se acaba el chip y cada uno piensa en su partido, en su forma de jugar, en su ataque, en sus puntos y lógicamente esto es radicalmente hay que cambiar. Entonces bueno, hay que seguir y que los jugadores se den cuenta. Y jugadores que se pongan las pilas, evidentemente. ¿Hay un problema entonces de actitud? No, 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 no. No hay un juego de actitud ni nada. Van a jugar los que yo piense que tengan que jugar y que defiendan y que se dejen la vida en el campo. Es decir, esta liga es muy dura. Muy dura. Y entonces, bueno, aquí es evidente que todo el mundo tenemos que dar un plus y que todo el mundo tiene que ponerse a disposición del grupo y que todo el mundo tiene que trabajar mucho más. Yo creo que el equipo defienda muchísimo más trabajo. Muchísimo más trabajo. Pero que quiera trabajar, que trabaje. Entonces, claro, al final jugamos con cuatro pequeños, con una actitud tremenda, cambiando los bloqueos y el equipo, pues bueno, claro, evidentemente cuando se sufre en el campo y se sabe sufrir y se trabaja, pues tiene resultados. Pero evidentemente es muy difícil ganar si nos meten 80 puntos todos los días. Es muy difícil. Yo creo que hoy en el uno contra uno no hemos sido consistentes ni los pequeños ni los grandes. En ciertos momentos sí y en otros no. Es decir, no somos capaces de bajar el culo, como se suele decir, y por orgullo propio decir uno contra uno me voy a poner a defender. Repito, nosotros, bueno, yo veo que es que el equipo sale a jugar a baloncesto sin ningún tipo de disciplina, sin ningún tipo de solidez, sin ningún tipo de sensaciones de saber sufrir en el campo. Y para ganar un partido hay que sufrir en el campo. Y este equipo no sufre. Este equipo va, se deja llevar, el día que las metemos jugamos bien y ganamos, y el día que no las metemos, pues perdemos de 20. ¿Tú sabes quién coge los rebotes? El que va por ellos. En algunos momentos hemos jugado bien, pero yo creo que todo, es decir, cuando el equipo ha defendido, el equipo se ha encontrado muy cómodo en ataque y hemos jugado muy brillante. Ha habido momentos que el equipo defendía, robaba, llegaba, jugaba fácil, pim, pim, pim. Esa es la dinámica que yo quiero, que yo necesito. Pues claro, yo hay cosas que, permitidme que no voy a comentar, que veo, que me sorprenden. Y urgentísimamente tenemos que creer mejor. Y hay que dar confianza y esto, bueno, y los jugadores también, pues entiendan que hay que salir de esta situación y yo creo que es el momento de estar todos juntos, unidos y tal. El equipo hay momentos que hoy ha demostrado que está ahí, que juega, que puede jugar bien. Pero repito, es que es muy difícil, es muy difícil jugar un partido e intercambiar canasta. Esta liga no te permite. Tú miras todos los resultados. Menorca, partidos a 60 puntos. Ayer la Laguna, 50 y tantos puntos. Orense, ¿dónde ha mejorado? En los 60 puntos defensivos. Nosotros no podemos pensar que todos los días vamos a ganar porque tenemos un día maravilloso y las metemos todos. Porque la solidez la da la defensa. Y hay que crecer desde la defensa. Y hay que construir desde la defensa. Y si no somos capaces de entender esto, lo que pasa es que la defensa, igual que decimos siempre las famosas frases, el paz es solidario, el voto es egoísta, que queda muy bien, pues también queda muy bien que la defensa es sacrificio. Y es solidaridad. Y hay que hacerlo. Y es orgullo. Y hoy el público ha estado en unos momentos fantásticos cuando el equipo se ha dejado la vida en el campo. Y hemos remontado el partido. Íbamos perdiendo de 14. Y hemos remontado el partido. Luego el equipo es capaz de defender en ciertos momentos y jugar brillante. Lo que pasa es que hay que jugar 40 minutos. 40 minutos. No, ahora sí, ahora no. Ahora bajo el culo, ahora no lo bajo el culo. Y esto es hablar la verdad. Y al que le duela, le duela. Hombre, quedan mucha liga y muchas jornadas. Yo evidentemente soy muy cabezota. Lo dijo el primer día. Voy a seguir trabajando todas las horas del mundo. Seguro que los jugadores pues saben lo que hacemos mal y cambiaremos. También es cierto que nos hace falta algún día, bueno, meter los tiros libres, meter las bandejas, que eso ya... Porque claro, si llegamos debajo del aro, movemos el balón, llegamos debajo del aro y una bandeja fallada y otra bandeja fallada y otra bandeja fallada en vez de... Pero ya ahí ya sí que, bueno, puedo decir, no hombre, Randy pues dos o tres que puede ser dos más uno y las falla. Y Drew de tres a cero. Lucio en el cierre del cuarto también falla la bandeja. Claro, los tiros libres hemos fallado seis. Algo hay que también poner un poco de decir, bueno, necesitamos un día que nos salgan las cosas, coger confianza y hacer un buen partido. Pero repito, no nos olvidemos. No podemos construir nada si atrás no somos sólidos y no somos duros. Yo creo que el equipo no es duro, no es duro, no es duro. Tenemos que jugar mucho más duro, mucho más trabajo. Y se lo he dicho a los jugadores, hay que trabajar mucho más en el campo, hay que trabajar mucho más en el campo. Los partidos se ganan trabajando mucho más. Pero no puedes estar todo el día haciendo ayudas, porque ellos sí que juegan muy bien. Juegan cuatro abiertos, son excelentes tiradores. Si tú haces una ayuda amador, dejas un tío solo. Y puede que la meta Blanche, que la meta Green, que la meta otro. Yo creo que todo, aquí hablas de las ayudas, pero yo creo que la fundamental causa es el uno contra uno. Y lo hemos hablado. No lo hemos hablado. Mallorca no es un equipo que juegue sistemas muy complicados. Es uno contra uno. Generan todas las ventajas en el uno contra uno. En el uno contra uno. Generan, buscan los espacios, mueven el balón hasta que liberan a un jugador. Y a partir de ahí a lanzar. Así de fácil. Entonces tú lo que no puedes es estar continuamente llevando ayudas, llevando ayudas, llevando ayudas. Si no somos sólidos en el uno contra uno, pues claro. Amador no puede dar un dos once, no puede dar tres botes y hacer una bandera. Amador tres botes. Si nadie puede en el uno contra uno, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Dieciocho pérdidas de balón. Dieciocho pérdidas de balón en momentos complicados. Pero seguiremos. Todo es mejorable. Creo que hay un momento dado que el equipo pierde el orden. Hoy Mallorca tiene muchísimo más orden y nosotros hay momentos que cada uno va a su bola y no puede ser. No puede ser. Así. Hoy hay sensaciones que me gustan. Me voy con alguna sensación que el equipo da la cara, pero luego hay cosas que realmente hay que solucionar. Es evidente. Es evidente. Es decir, cuando un equipo hace un 15% en tiros de tres, si nosotros tenemos tiradores y tenemos situaciones en que tenemos que generar ventajas, claro, si no somos capaces de poner un puto bloqueo, pues entonces yo no les voy a poner. Yo no juego. Yo no juego. Y esto es así de claro. Álex se ha jugado pinchado. Se lesionó ayer. Entonces por eso la rotación la hice inversa y bueno. Pero no pensemos que es culpa de un jugador o de otro. Aquí la culpa es de todos. Yo soy el responsable, yo soy el entrenador y llevo 15 días y esto hay que voltearlo y hay que ganar partidos y hay que trabajar mucho más.